Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Bienvenidos al programa Jesús es Señor, un espacio donde te compartimos los principios de la Palabra de Dios, que te transformará y te dará propósito para una vida mejor. El Señor tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Te invito a que lo descubras junto al Dr. Harold Caballeros. Yo tengo un mensaje el día de hoy para ustedes, un mensaje corto, pero verdaderamente importante, verdaderamente importante. Le oro a Dios que el Señor me unja para compartir y trasladarles este concepto. Y le oro a Dios que unja los oídos y ojos espirituales de todos nosotros para que podamos recibir este concepto y que dejemos que la Palabra implantada pueda transformar nuestras vidas, pueda salvar nuestras almas. Y les voy a invitar a ustedes a abrir su Biblia precisamente en el mismo pasaje, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4. Y ahora sí, ustedes saben, queridos hermanos, que he pasado ya varias semanas, o por lo menos algunas, hablándoles de tres conceptos que les decía yo con estas precisas palabras. Quizás son sencillos, pero son verdaderamente profundos, capaces de cambiar la vida e incluso capaces de cambiar el mundo. El número uno es el concepto de la vida Zoe. La vida Zoe se traduce en nuestra Biblia como vida eterna, pero eso nos ha engañado, porque hemos pensado en la vida eterna allá, en el más allá, después de morir, allá en la eternidad. No, la traducción no es lo mejor. La verdad, la vida eterna, cada vez que la vemos en la Palabra, se me viene a la memoria Juan 10.10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dice Jesucristo, pero yo he venido para que ustedes tengan vida Zoe y la tengan en abundancia. Me hice el propósito de cada vez que encuentro la Palabra Zoe en la Palabra, en la Biblia, decírselos de esa manera para ir enfatizando. Es necesario desaprender el concepto de vida eterna como el más allá y aprender que la vida Zoe es la vida de Dios. Entonces, hemos estado haciendo énfasis en ese sentido y voy a continuar. Dios Todopoderoso le dio esa vida Zoe originalmente a Adán. Capítulo 2, versículo 7, libro de Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Recuerdan ustedes. Luego tomó un poco de polvo de la tierra, barro e hizo un hombre. Y aquí viene el punto. Y sopló aliento de vida en ese hombre. El aliento de vida es, por supuesto ahora ya no es Zoe porque estamos en el Hebreo, en el Antiguo Testamento. Pero esa vida de quién era. La vida de Dios. El aliento de la vida de Dios le dio a Adán y dice la Palabra. Y vino Adán a ser un alma viviente. O sea, la vida le vino a ese polvo, a ese barro, por el soplo del aliento de la vida de Dios. Esa vida de Dios le vino originalmente a Adán. No voy a elaborar, pero en el capítulo número 3, ustedes saben acerca del pecado. Y entonces el hombre, yo ya he explicado mucho esto, veo ahí el tiempo, así que tengo que apurarme. El hombre le rindió su lealtad a la serpiente, a Satanás. Hay varias versiones, ya las he compartido con ustedes. Una la que habla de traición. La otra la que habla de la codicia para alcanzar sabiduría de parte de Eva. La otra quizás es la más clara que dice, lo único que Adán y Eva no tenían era ser como dioses. Y esa fue la tentación. No, no moriréis, le dijo la serpiente, sino seréis como dioses conociendo el bien y el mal. Ellos ya conocían el bien, conocían a Dios, vivían en un lugar perfecto, pero ansiaron conocer el mal. Allí lo que sucedió, yo sé que esto va a ser fuerte, pero lo voy a decir. Ahí lo que sucedió es que se fueron de debajo del dominio de Dios a colocar debajo del dominio de Satanás. Y adquirieron la muerte. Romanos capítulo 5, versículo número 12. El pecado entró en uno y la muerte, y la muerte pasó a todos. Esa muerte es la naturaleza pecaminosa. Pero, perdonen el juego de palabras, es la vida satánica, la naturaleza satánica. Ellos cambiaron la vida de Dios por la vida satánica. Y a partir de todos, de ese momento, todos nosotros vivimos en pecado. Y todos adquirimos esa naturaleza. Si quieren la llamamos naturaleza pecaminosa, naturaleza adánica, hombre viejo. ¿Qué más se le llama? Todos esos nombres, la carne, etcétera. Y la adquirimos. Cristo Jesús vino a realizar el intercambio divino. El que no conoció pecado, fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, 21. En ese momento, el Señor se lleva esta vida. Y Pablo lo pone en otras palabras. Pablo dice, fuimos crucificados juntamente con Cristo. Le escribe a los colosenses y les dice, en el capítulo número 1, 15 y 16. Tomó el acta de decretos que nos era contraria. Y la quitó de en medio, dejándola clavada en la cruz. El apóstol Pablo dice, y al hombre viejo lo dejó muerto en la cruz del Calvario. Fuimos sepultados con él y fuimos por el poder inmenso del Espíritu Santo, resucitados juntamente con Cristo y nos llevó y nos sentó en los lugares celestiales. Y ahí estamos. Entonces, me pasé ya de la vida. Soy a la posición. La posición la describimos de dos maneras. Estamos en él y estamos con él sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Y dónde está Cristo Jesús? Sentado a la diestra de la majestad de Dios en los lugares celestiales. Y como que si fuera poco, Efesios 1, 3. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pedro lo pone con otras palabras. El apóstol Pedro dice, ya nos fueron dadas todas las cosas que pertenecen a la piedad. Y dice, y nos dio preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, número uno, vida soy, naturaleza de Dios. Número dos, en Cristo, en los lugares celestiales. Y ahora paso al número tres. Este concepto verdaderamente es importante. Verdaderamente importante. Primera de Juan, capítulo número uno. No, discúlpeme. Primera de Juan, capítulo cuatro, versículo ocho. Dice, esto lo han escuchado muchísimas veces. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Pero la frase que viene, todos lo hemos oído. Porque Dios es amor. Lo hemos oído. En el verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y de nuevo la frase. Dios es amor. Eso lo tenemos clarísimo todos los creyentes. Pero yo les tengo a ustedes una inmensa sorpresa el día de hoy. Pónganme atención un minuto. Mire esto. Los griegos tenían dos palabras. Y esas dos palabras eran las que usaban en su lenguaje corriente, común y corriente para el amor. Una realmente era más importante que la otra. La menos importante, porque no significaba exactamente amor, sino alguna cosa más parecida a la atracción, era la palabra Eros. Algunos diccionarios y algunos eruditos le llaman a Eros el amor carnal. En realidad no es amor, sino más bien es un... ¿Qué palabra guardé yo? Déjenme ver, porque pensé y escribí una palabra para ustedes. Ah, más bien se refiere a atracción que demanda. Y de ahí sale erotismo, erótico, todas estas palabras. No es exactamente amor. Pero tenían una palabra que significaba amor. Y era la que se usaba en el lenguaje común y corriente. Es la palabra fileo. Algunos lo escriben con A y otros con O. Yo no sé pronunciar el griego y mucho menos el griego antiguo. Pero se los digo como se lee. Fileo es P-H-I-L-E-O. Otros lo ponen P-H-I-L-I-A. Fileo o filía. Es bien fácil de comprender. Este es el amor natural. El amor más común. ¿Cómo le llamamos nosotros? Relaciones filiales. Es el amor al padre, a la madre, el amor al hijo, a la hija, el amor al hermano, a la hermana, incluso al primo. Es lo más natural para nosotros. Y relaciones filiales quiere decir exactamente relaciones familiares. Entonces esta era la palabra que se usaba para amor. Y por supuesto, me parece a mí que es el primer amor, ¿no? Es decir, ¿a quién ama uno? A la mamá y a quiénes lo aman a uno. Los papás. No es así. Es un amor usual. Se comprende. Pero aquí viene la sorpresa. Cuando vino Cristo, trajo una nueva palabra. Y me entusiasmó ver una descripción en el diccionario. Me llamó muchísimo. No en el diccionario, en una descripción, en una definición. Dice, ágape es un término griego cristiano. Que significa amor incondicional. El Señor trajo la palabra ágape. Y esta no existía. Esto me emociona muchísimo. Espero que ustedes también. Me emociona muchísimo. Porque ese amor ágape viene de Dios. Nos lo anuncia Cristo. Y es el producto natural de la vida Zoe. Porque leímos en el, en el, en primera, Juan 4. Ya lo leímos hoy dos veces. 4.8 y 4.16 leímos esa expresión que conocemos tanto. Dios es amor. Entonces la naturaleza de Dios es el amor. Así como Dios es espíritu. Entonces en la vida Zoe viene el amor ágape. Lo que quiere decir. Y este es mi concepto queridos hermanos. Lo que quiere decir. Es que el Nuevo Testamento. O Cristo. La venida de Cristo. Como le quieran decir. Aporta al ser humano un entendimiento. El amor ágape. Está incluido en la vida Zoe. Voy a decirles. Miren porque estoy aplaudiendo a algunos. Escuchen. El amor es el mandamiento. ¿Sí o no? El que no, el que aborrece a su hermano. No tiene a Dios. Porque no tiene amor. El que no tiene amor. No tiene a Cristo. El que no tiene amor. No tiene vida Zoe. Etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, un nuevo mandamiento os doy. Aquí el nuevo mandamiento. Amamos los unos a los otros. Es necesario amarnos como Cristo amó a la iglesia. No hay mayor amor que este. Que poner la vida por sus amigos. Todo ese amor cambiaría el mundo. No es cierto. Y nos va a cambiar a nosotros. Ahora, la gran cosa aquí es comprender que ese amor es algo natural para un creyente. Ya lo recibió. Ya vino junto con la vida Zoe. Ese es el punto que es verdaderamente importante. Tengo un segundo punto importante, pero déjenme recalcar este para pasar al segundo. Quiere decir, fíjense, quiere decir que Dios no dejó un mandamiento imposible de cumplir a un hombre que no lo podía cumplir. Este es lo de didaque y querigma. Yo tengo que trabajar eso con ustedes. Tengo que hacerlo. Didaque es la enseñanza. Querigma son los mandamientos. Dios, está mal que nosotros vengamos y digamos, es que usted, hermano, tiene que amar a su hermano. Usted tiene que perdonar a su cuñado. Usted tiene que amar a el que le hizo daño. Y al pobre, sí, lo estoy tratando. Porque así es, así ha sido la vida nuestra. En lugar de pasar de primero al didaque y decir, mira, en tu naturaleza actual, como nacido de nuevo, hay una cosa que se llama vida Zoe, que es la fuente ilimitada del amor de Dios en tu corazón. Entonces Dios te está pidiendo una cosa que es súper natural. Ya toda la provisión está aquí. Por eso tenemos que desaprender lo anterior y reaprender. Tenemos que volver a cada uno de ustedes en un experto en la vida Zoe. Paso a la segunda parte. Escuchen ustedes, ustedes lo han leído muchas veces. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Que cuesta, dice, voy a hacer la lista, a ver cómo voy. No, todo eso Dios es Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Todo eso ya está dentro de nosotros. Ese es el tema. La vida de Dios vino sobre nosotros. Miren, había, a través de Adán, habíamos recibido, lean Romanos capítulo 5, versículo número 12. A través de Adán habíamos recibido el pecado y la muerte. Recibimos esa naturaleza pecaminosa. Pero esa naturaleza pecaminosa ya no está en nosotros. Cristo la quitó. Cristo la crucificó. Cristo la hizo morir. El hombre viejo está muerto. Todas las cosas pasaron. Todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación. Una nueva criatura. Una nueva clase de persona. La vida de Dios en el corazón de cada creyente. Ese es el gran intercambio. Dios Todopoderoso tiene un objetivo y un final. ¿Cuál es el final? El amor. Ese es el mandamiento. Ese es el, bueno, no es el final, perdonen. Ese es el principio. Porque ese es el plan original de Dios. Dios es amor. Dios quería crear una compañía. Escuchen cómo lo pone Gene Edwards. Dice, Dios era todo en todo. Él vivía en la eternidad. Vivía solo con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no necesitaban nada más por toda la eternidad. Pero un día tuvo una idea. Una idea de hacer algo que fuera fuera de Dios. Y que tuviese amor y tener compañía. Y lo iba a llamar la novia. Y lo iba a llamar la esposa. E iba a reinar con él por los siglos de los siglos. Es una historia de amor. Es una historia de amor. Y esa novia o esa esposa, ¿cómo se llama el día de hoy? La iglesia. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de que ese plan original de amor de Dios, que por supuesto es la extensión natural de su propia naturaleza, porque Él es amor. Ese amor vino a la tierra, se llama Jesucristo y fue a la cruz y murió por nosotros para salvarnos. ¿Con qué objeto? De arrancar esa naturaleza satánica y de redimirnos, que quiere decir volver a comprar. Y nos compró con el precio de su propia sangre para que obtuviésemos otra vez la vida zoe de Dios. Y nos dio su vida. Y el que cree en el Hijo de Dios, tiene vida zoe, dice la palabra. Recibimos esa vida zoe con todos los elementos que la vida zoe trae. En un ejemplo ridículamente tonto, salvando las distancias, un señor se casa en una familia, una señora, lo que sea, y se convierte en heredero de una gran fortuna. Entonces ahora es, a lo mejor ya está con un título nobiliario, entonces ahora es el duque o la duquesa, con todos estos bienes y con todas esas cosas, no me digan que no las va a ir a gozar. Por supuesto que las va a gozar, va a estar feliz haciendo cuenta de todo eso que tiene ahora. Bueno, imagínense nosotros haciendo cuenta de la vida eterna, de la vida zoe de Dios, de la naturaleza divina, del fruto del Espíritu, del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la mansedumbre, de la templanza, de la fe. Y amanecer un día y decir, tengo todo eso, es natural en mí, ahora Dios me lo dijo, lo estoy leyendo en su palabra. Mi señor, te agradezco, voy a vivir en realidad en pleno ejercicio de gratitud, señor, dándote gracias por todo lo que has hecho por nosotros. ¿No le parece maravilloso? Tengo todavía otro versículo, en Efesios 5, 9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Toda bondad, justicia y verdad. Y usted sabe quién es la verdad. La verdad no es una cosa verdad, la verdad es una persona, Cristo Jesús. Entonces, ya se me terminó el tiempo. Entonces, fíjense ustedes, tenemos la vida zoe que nos trajo Cristo. Una hermana me mandó una nota, me hizo una pregunta, yo contesté la pregunta, me mandó una nota tan linda, con tanto amor, con tanto respeto, con tanto cariño. Pero me hace una declaración en la carta, que me impresiona, porque me dice, es que muchísimos hermanos creen que tenemos la vida eterna, sí, pero que también tenemos la carne, o sea, que también tenemos la naturaleza pecaminosa al mismo tiempo. Y yo leo la carta, y está Luis Lemos conmigo, porque estamos listos para grabar. Y Luis me dice, pero si eso es lo que nos enseñaron desde el púlpito. Y me viene a la memoria a mí, que hace 40 años o un poco más, yo fui a la iglesia y venía, estaba apenas, apenas yendo a la iglesia, creo que ni salvo era. Y vino un pastor, que era un gran predicador, y predicó toda la semana, de lunes a viernes, y todos fuimos de lunes a viernes al servicio. ¿Y qué predicó? La naturaleza adámica, la naturaleza adámica. ¿Qué creen que estábamos ya para el fin de semana? Adámicos. Cuando cumplí 40 años, me invitaron a predicar en una conferencia, y los otros dos predicadores eran nada menos que Fuchsia Pickett y Johnson Cornwell. Para mí era un honor sin límites ir a predicar con ellos dos. Y fui. Y por supuesto, la hermana, porque era pastora, que realizó la conferencia, sabía del cumpleaños, y me hicieron un pequeño pastel, y en fin, y oraron por mí. Y Johnson Cornwell, que era una eminencia, algo así como Derek Prince, me dijo, mira, cuéntame qué predicas. Entonces yo le contesté lo que yo estaba predicando en ese entonces. ¿Qué bien? Me dijo, ¿puedo darte un consejo? Claro, imagínese usted. Por supuesto, le dije yo, mira, cuando yo tenía tu edad cometí un error muy grande. Yo era pastor y predicaba todos los domingos acerca del pecado. ¿Y qué crees que conseguía? Pecadores. Se dan cuenta, y con esto termino, de la treta del diablo, de meternos a pensar que todavía tenemos naturaleza pecaminosa. Se dan cuenta de la treta del diablo, de mantenernos en la ignorancia de la vida Zoe, o de lo que estamos hablando, de estar en Cristo, o de reinar desde el trono de Dios, de vivir desde el trono de Dios. O esto, el amor que ya está dentro de nosotros como parte de la vida Zoe. Nos ponemos de pie. Que la bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga sobre cada uno de vosotros. Hoy oro, mi Dios, de una forma particular, pidiéndote Padre, entendimiento espiritual, pidiéndote un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti Padre, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y por supuesto, mi Dios, de tu palabra poderosa. Oro, mi Dios, que nuestros corazones se abran a la revelación que viene o proviene exclusivamente de la palabra de Dios. Ábrenos la Escritura, mi Dios, que el Espíritu Santo sea nuestro instructor, que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, los ojos, los oídos espirituales y que mi Señor Jesucristo se revele delante de nuestros ojos. En el nombre de Jesucristo, amén, amén, amén. No hay duda alguna que el Señor siempre nos habla a través de su palabra, ya que nos edifica y confronta nuestro corazón. Te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales y a activar las notificaciones. Será un gusto saber de ti. Dios te bendiga. Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.